Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que el Centro Cultural sigue brindándote para que vos puedas disfrutar del Rojas desde tu casa. Y en ese sentido vamos a charlar con Gladys Antonelli sobre mi computadora, El Mundo en mi Pantalla 1 y 2. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Seba? Todo bien, todo bien. Bueno, estos cursos, El Mundo en mi Pantalla, la idea es ofrecerle a los adultos mayores herramientas para mejorar su uso de la computadora. Muchos adultos mayores han tenido que usar computadoras ahora, o a partir de la pandemia tuvieron que ponerse a hacer compras por internet, a pagar los servicios por internet, otros todavía no se atreven, y la idea de estos cursos es ayudarlos a usar mejor la tecnología y sobre todo con más seguridad, porque este es un tema muy importante. Entonces, bueno, darles todo tipo de herramientas para la navegación en internet, la navegación segura en internet, para que puedan descargarse sus fotos, descargarse material, leer, ver películas, todo tipo de búsquedas por internet, y además mejorar también el orden de su computadora. Bueno, la idea es esta, ¿no? Ofrecerles todo tipo de herramientas, por eso hay dos niveles, para aquellos que recién arrancan o recién empezaron, y bueno, van así como a los tumbos tratando de, bueno, toco acá, ¿qué va a pasar? En general el uso de la tecnología genera mucho estrés, y el miedo a, uy, si toco y se rompe todo, o si toco y pierdo todo, entonces, bueno, tratar de, de una manera también divertida, más lúdica, bueno, perder ese miedo, ese temor, y tratar de evitar el estrés que les genera, porque realmente, en especial en los adultos mayores, el uso de la tecnología, ellos no son como los chicos que ya nacieron con los celulares, con los smartphones, con las compus, con las tablets, el adulto mayor en general se estresa en el uso de la tecnología, y hoy por hoy, bueno, nosotros tenemos muchísimos alumnos adultos mayores que están haciendo todo tipo de cursos, y bueno, y ahí se enfrentaron con otro tipo de necesidades, cómo resuelvo el tema del sonido, cómo hago para descargarme el material que me manda el capacitador del curso, bueno, un montón de cosas que, la idea es ayudarlos a todo eso, y que se sientan mejor usando la computadora, y no se sientan tensionados, y no tengan nada. Así que ese es el objetivo de estos cursos, ayudarlos en eso, ¿no? En hacerlo y con placer, digamos, que no sea una tortura. Claro, 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 que lo disfruten y que puedan utilizarlo. Y en general, bueno, no, en general es un horario que les sea cómodo para el adulto mayor, tratamos de siempre buscar horarios que les resulten muy cómodos para cursar, siempre usamos el Microsoft Teams para las clases en vivo, en el curso también igual, también tratamos el uso de otras plataformas para las videoconferencias, para que puedan conectarse con sus familiares, ¿no? O festejar los cumpleaños, bueno, todo este tipo de cosas que aprendan también a cómo festejar el cumpleaños, por ejemplo, en Zoom, bueno, la idea es darle herramientas también, ¿no? Así que bueno, los esperamos a todos, y no tengan miedo que no es un curso difícil, todo lo contrario, la idea es que les dé muchas herramientas. Genial. Bueno, para investigar un poco más, www.rojas.uva.ar, la página del Rojas, www.rojas.uva.ar, y ahí es muy orgánica la página, es muy simple de seguir, así que ahí se van a informar de todo, se van a poder anotar, y cualquier duda la van a poder también evacuar a través de la página. Muchísimas gracias, Gladys, siempre es un gusto. No, por favor, gracias a vos, muchas gracias a vos. Nos estamos viendo el último día. Dale. Hasta luego. Hasta luego.